La sede petróleo y gas del mundo parece insaciable, pero la disminución de los recursos está empujando a las empresas a perforar cada vez a mayor profundidad y más deprisa. Pueden sobrevivir las inmensas plataformas petrolíferas a tormentas monstruosas para encontrar el crudo y pueden los megastilleros construir las plataformas lo bastante rápido para abastecer la explosión de la demanda. Superestructuras. Plataformas petrolíferas. El mundo necesita energía desesperadamente. Cada día consumimos más de 80 millones de barriles de petróleo y más de 7 millones de metros cúbicos de gas natural. Pero cada vez cuesta más encontrar petróleo y gas. Y los nuevos yacimientos son menores de lo que solían ser. Es una crisis que está obligando a las empresas energéticas a llevar a cabo prospecciones en algunos lugares. Es uno de los lugares más traicioneros de la Tierra. Como el Mar del Norte. Una zona de clima inhóspito que se encuentra entre las islas británicas y Escandinavia. El Mar del Norte ha sido temido durante siglos por sus tormentas. Aquí se han llegado a medir olas de 25 metros y buscar petróleo o gas natural es casi imposible. Pero enterrados bajo el Mar del Norte hay 15.000 millones de barriles de petróleo y 5 billones de metros cúbicos de gas natural. Y extraerlos merece cualquier sacrificio. Para extraer esas reservas hace falta una megaestructura como esta, la plataforma petrolífera Noble Peak. Este monstruo de 9.700 toneladas puede excavar pozos a más de 7 kilómetros bajo el lecho marino. Su estructura y sus patas pesadamente reforzadas están diseñadas específicamente para un entorno hostil como este. Y necesita cada centímetro de su armadura porque esta esquina del Atlántico es mortal. Desde 1980, más de 350 empleados de empresas energéticas han perdido su vida en el Mar del Norte. Es una estadística nefasta que todo trabajador de plataforma conoce. Como estos hombres, que se están vistiendo para su próximo turno de dos semanas. Se encuentran en el pueblo de Den Helder, en la costa holandesa, a punto de viajar a 150 kilómetros sobre las gélidas aguas del Mar del Norte para ir a trabajar a la plataforma de Noble Peak. Y hay quien se queja de lo lejos que está su trabajo. La Noble Peak está a punto de comenzar una nueva misión, perforar para extraer un depósito de gas natural valorado en 280 millones de euros. Esta plataforma es una depredadora especializada en el petróleo y perfectamente adaptada a su función, que es recorrer los mares del mundo en busca de valiosos depósitos de gas y petróleo enterrados a kilómetros bajo el mar. No se parece a un barco. Tiene una pata retraíble de 100 metros en cada esquina. Cuando llega a un destino donde es probable que exista petróleo, unos potentes motores sumergen estas patas en el agua y las introducen en el fondo del mar donde se anclan con firmeza. Sus tres patas a modo de trípode la convierten en una estructura tan estable que puede perforar incluso durante una tormenta en el Mar del Norte. Y eso es vital porque lo único que importa de la Noble Peak es que perfore. Alojado en una estructura de 45 metros de altura llamada torre de perforación, el taladro perfora un pozo en las bolsas de gas y petróleo atrapadas entre los estratos de roca y el resto de la instalación gira en torno a esa perforadora. Hacen falta hasta 80 personas para mantenerla en funcionamiento y dispone de cuatro pisos de alojamiento para el personal. Y debajo de ellos el casco de acero está atestado de equipamientos entre los que se encuentran seis motores diésel de 1.200 caballos de potencia que generan la energía necesaria para que la perforadora y el suministro eléctrico no se detenga nunca durante las 24 horas de los 7 días de la semana. Los costes operativos superan los 44.000 euros diarios. Así que cada interrupción de la extracción supone un despilfarro. Y por eso la plataforma y sus empleados trabajan siempre a máxima capacidad. Los trabajadores efectúan agotadores turnos de 12 horas durante dos semanas seguidas y después regresan a tierra en helicóptero para disfrutar de otras dos semanas de descanso. Todos los trabajos se encierran peligros ocultos, manos aplastadas, huesos rotos e incluso la muerte. Los riesgos son elevados pero también la recompensa. Los salarios alcanzan los 80.000 euros por seis meses de trabajo y atraen a trabajadores de todo el mundo. Lituanos, malteses, portugueses, noruegos, franceses, nueve países en total. Y se ganan cada céntimo que les pagan porque esta megaestructura nunca cesa de trabajar. Pero no basta con llegar a la beta madre. Hay más de 500 plataformas petrolíferas funcionando en todos los mares del mundo y no dan abasto para cubrir la demanda global. Así que las empresas no paran de construir nuevas plataformas lo más rápidamente posible. Pero para construirlas es necesaria otra megaestructura, unos astilleros gigantes, que puedan construir en masa estos monstruos marinos. Uno de esos astilleros se encuentra en el sudeste asiático, cerca del extremo occidental de Singapur. Se llama Kethals Fells Pioneer y construye más mega plataformas que ningún otro en el mundo. Algunos astilleros tienen unos pocos cientos de empleados, pero este tiene 4.000. Cubre un área de 38 campos de fútbol con una superficie de casi 28 hectáreas y su único producto son las plataformas petrolíferas gigantes. Este inmenso dique seco tiene una superficie equivalente a 24 piscinas olímpicas. En la actualidad la empresa de Singapur Kethals Fells construye casi la mitad de todas las nuevas plataformas petrolíferas del mundo. Para mantener su cuota de mercado recurre a una estrategia muy atrevida. Construimos el máximo de plataformas posible mientras duran las vacas gordas. Saben que como los precios del petróleo están por las nubes, pueden vender todas las plataformas que construyan. Pero tienen que construirlas muy deprisa antes de que el mercado se enfríe. Un astillero normal construye una o dos plataformas a la vez. Pero este mega astillero está diseñando y construyendo 23 plataformas al mismo tiempo. Cuestan entre 105 y 360 millones de euros cada una. Si lo multiplicamos por 23 se obtienen miles de millones de euros sujetos a presiones financieras y plazos de entrega. Un error que provoque un desastre podría arruinar a la empresa y hacer las delicias de la competencia. A todos los astilleros desde Missisipia a Corea del Sur les gustaría llevarse a los clientes de Kethals Fells. Es la líder del mercado y por lo tanto, ¿quién más tiene que perder? Pero esta empresa de Singapur tiene la ventaja de la experiencia de llevar más de 35 años construyendo plataformas en un húmedo y caluroso clima tropical. Y lo de calor tropical también sirve para describir el modo en el que se construyen. Cuando se construyen 23 plataformas a un ritmo febril, cualquier desliz puede descabalar el calendario de entregas. Por eso la empresa se ha pasado décadas eliminando las ineficiencias de sus métodos productivos. Tratamos de innovar constantemente en nuestros procesos de producción para poder construir mejor, más seguro y más barato. Y más rápido. Para acelerar el proceso, primero construyen la plataforma entera en el espacio, o mejor dicho, en el ciberespacio. El equipo de diseño trabaja con un programa vanguardista de ingeniería naval. Este es el diseño de una nueva y ultramoderna plataforma petrolífera de 69 metros de largo con patas de 158 metros y 5 pisos de alojamiento para 112 empleados. Forma parte de una nueva generación de plataformas eficientes y super avanzadas que perforan más hondo y más deprisa que las antiguas. Pero su diseño todavía está perfeccionándose. Una vez que el equipo retoque los últimos detalles, los ordenadores guiarán todas las fases de la construcción para trasladar el diseño de la pantalla a la realidad. Tardarán 18 meses si logran cumplir los vertiginosos plazos establecidos. Primero hay que cortar las planchas de acero de un tamaño y forma preciso. Cada corte está controlado por ordenador según los datos del programa informático. El software también ayuda a trazar los planos que usan los ingenieros en cada fase del proyecto. Construir una plataforma es como un rompecabezas, con la diferencia de que en este caso las piezas son enormes, que se compone de nada menos que 25.000 piezas de acero y que más de 100 vidas dependerán de lo bien que encajen. Incluso con métodos tan eficientes y 800 obreros dedicados en exclusiva a ella, la plataforma tarda seis meses en pasar del corte de planchas de acero individuales a formar grandes secciones. Esta sección forma parte del casco y alojará las grandes bombas. Es tan grande como una locomotora, mide 20 metros de largo y pesa más de 20 toneladas. Cuando las grandes secciones de plataforma están acabadas, se trasladan al dique seco donde se apilan y se sueldan una tras otra hasta que la plataforma comienza a cobrar forma. De momento las obras marchan según los planos acordados, pero ahora viene la parte complicada, sacarla del dique seco y botarla al... De vuelta en el mar del norte, la Nobel Pit ha sido contratada por una empresa de gas francesa para perforar un nuevo pozo. Pero esta vez tiene que montarse por encima de lo que se llama una plataforma permanente y perforar a través de ella. Una plataforma permanente es la estructura que se muestra aquí justo a la derecha de la Nobel Pit. Estas plataformas se instalan donde los científicos exploran las profundidades de la Tierra mediante avanzados instrumentos para determinar dónde se pueden hallar reservas de gas y petróleo. Esta plataforma ya dispone de una serie de pozos en funcionamiento conectados a gasoductos que envían el combustible a la costa. Pero ahora necesita un pozo nuevo y no puede perforarlo ella misma. Por eso necesita una plataforma perforadora como la Nobel Pit. Hay pocas plataformas que puedan realizar este trabajo. Pero la Nobel Pit sí, porque es capaz de elevarse a más de siete pisos sobre el nivel del mar. Unos enormes motores ponen en marcha unos engranajes que levantan el casco del agua y lo ascienden hacia el cielo. Son plataformas elevables que pueden situarse sobre plataformas permanentes para perforar. Suena fácil como levantar un coche con un gato, pero levantar esta plataforma equivale a levantar 7.000 coches mientras mantiene el equilibrio sobre unos zancos en mitad del océano. Por eso el ingeniero holandés experto en barcazas Paul Kroner tiene motivos para estar nervioso. Está a punto de elevar la Nobel Pit. Preparados para la eyección. 36 motores eléctricos, 12 en cada pata, comienzan a accionar lentamente los engranajes de acero. Para evitar que se atasquen, los obreros las lubrican sin cesar. Si algún engranaje se atasca, podría arruinar la operación casi antes de empezarla. La plataforma se eleva gradualmente. Y 60 tensos minutos después llega a su posición final a 26 metros sobre el agua. Pero todavía no está lista para perforar. La torre de perforación de la Nobel Pit tiene que deslizarse por encima de la plataforma permanente sobre un enorme brazo móvil. Entonces se puede introducir la perforadora a través de un agujero de la plataforma hasta llegar al fondo del mar. El encargado de ejecutar esta operación es el experto en perforación holandés, Dennis Schellen. Activa cuatro enormes pistones y empieza a empujar lentamente el brazo de 840 toneladas sobre la plataforma permanente. Cada pistón tiene potencia suficiente para mover seis excavadoras. De hecho, tiene tanta fuerza que han de vigilarse muy de cerca. Los cuatro pistones tienen que empujar a la vez para que el brazo se mueva hacia adelante. Si un pistón avanzase más rápido que otro, el brazo se saldría de su carril y paralizaría la operación en seco. Se tarda más de una hora, pero al final el brazo queda en su sitio. Y esta megaestructura está lista para perforar un nuevo pozo. Pero aunque los científicos hayan indicado dónde hay que perforar, se tardarán al menos ocho semanas en taladrar kilómetros de roca hasta llegar a un depósito de gas natural. Eso, si lo encuentran. Y el equipo de la Nobel Pit tendrá que permanecer alerta mientras perfora porque los accidentes y la muerte acechan a todos los trabajadores de plataformas del Mar del Norte. Cuando esta megaestructura del Mar del Norte no se encuentra perforando, pierde 44.000 euros diarios. Y aunque ya esté posicionada para perforar, todavía no ha empezado a trabajar. Y eso es porque los curtidos trabajadores de la Nobel Pit que manejan la perforadora todavía tienen que trasladar más de 500 tramos de tubo de perforación de la cubierta principal hasta lo alto de la torre. Este tubo de perforación se introducirá en el fondo del mar a kilómetros de profundidad. Cada sección mide 10 metros de largo y pesa media tonelada. Así que es una laborímproba. Hace falta una polea y mucha fuerza bruta para izar los tubos hasta la torre de perforación e insertarlos en la planta de perforación. La planta de perforación es una de las zonas más peligrosas de la plataforma. Y el responsable de la seguridad es el jefe de perforación, Tony Wiltshire. Asegúrate de que la válvula está bien. Es una válvula de seguridad que puede ser necesaria en caso de emergencia. Aquí un trabajador descuidado podría toparse con el extremo equivocado de un cable suelto y aunque a Tony le inquieta la seguridad también le preocupa la velocidad. Lo importante de la perforación siempre son las finanzas y cuanto más rápido mejor. Ha calculado que se tardarán 58 días en perforar el pozo. Si tarda más será responsabilidad suya. Para trabajar con mayor eficiencia los obreros juntan tres secciones de tubo por adelantado y las amontonan en el suelo de la planta. Cada sección está numerada para saber cuántas se han utilizado y a cuánta profundidad se ha llegado. Una vez que acaban de amontonarlas están listos para perforar. Ya es hora de que la plataforma empiece a ganar dinero. O eso esperan porque no existe ninguna garantía de que en el pozo se encuentre gas o petróleo. De hecho, en zonas remotas la mitad de las prospecciones de pozos son negativas. Para mejorar sus probabilidades Tony ha reunido un equipo muy experimentado de obreros dirigidos por el perforador maltés Noel Sembry. Pero el equipo de Tony ya tiene esa parte del trabajo hecha. Tu cliente, Gathe France cree que ha localizado un nuevo depósito de gas natural a cinco kilómetros de profundidad bajo el fondo marino. Pero para acceder a él habrá que excavar en ángulo y atravesar cuarenta estratos de roca. Añadiendo restando peso al tubo de perforación Noel puede controlar la dirección de la broca. Bajo un peso tan inmenso incluso el tubo de acero se vuelve flexible. Noel tiene que tener cuidado porque la roca está plagada de bolsas de agua marina a gran presión. Si la broca rompe una el agua a gran presión podría inundar el pozo y dañar la plataforma. Así que Noel tiene que enhebrar la broca entre esas bolsas como si fuera una aguja. Una aguja que está a kilómetros de él y que no puede ver. Tiene que confiar en sus instrumentos y en su equipo. Una broca de punta de diamante de 24.000 euros y un motor de 1.000 caballos de potencia capaz de rotar casi 700 toneladas de tubo. Noel envía la broca por el agujero hasta el fondo del mar. Pronto empezará a perforar la roca y acabar un pozo hacia el depósito de gas. Cuando ya se ha insertado una sección de tubo en el pozo los obreros conectan otra. El proceso continúa hasta que si hay suerte encuentran su objetivo. Tardarán al menos ocho semanas si todo marcha bien y el perforador tiene que vigilar constantemente los indicadores. Una bajada de presión o un cambio de la velocidad de perforación puede significar un desastre inminente, un desplome. Si se produce un desplome las paredes del agujero se vienen abajo, destrozan el pozo y atascan la broca a miles de metros de profundidad. Pero los perforadores disponen de una inesperada arma secreta para luchar contra los desplomes, el barro. En la planta de perforación hay barro por todas partes. Pero es un barro sin tierra que no procede del fondo del mar. En realidad es una sofisticada mezcla de productos químicos que se bombea dentro del pozo para lubricar y refrigerar la broca. El barro también desempeña otra función. Su peso empuja y sostiene las paredes del pozo y ayuda a impedir los derrumbamientos. Cada estrato de roca que atraviesa la broca puede requerir una mezcla de barro distinta. Si se emplea la mezcla inadecuada se podría estropear la broca e incluso el pozo. De modo que el ingeniero experto en barro Matthew Scottfield no puede permitirse cometer errores. En su laboratorio en lo profundo de las entrañas del casco de la plataforma Matthew comprueba una y otra vez las mezclas de barro hasta que da con la receta perfecta. Entonces los obreros echan por el pozo más de medio millón de litros del mejunge una cantidad suficiente para llenar seis piscinas. El barro se bombea a través de un complejo sistema circulatorio que recorre la plataforma como la sangre y el cuerpo humano. Primero tres bombas gigantes del casco de la plataforma envían el barro a la planta de perforación y después a través del tubo de perforación. Cuando alcanza el fondo del pozo sale por los agujeros de la broca inunda el agujero y vuelve a subir arrastrando los fragmentos de roca perforada. Cuando el barro y los restos de roca taladrada llegan a lo alto del pozo se transportan a tres máquinas que separan la roca del barro. Este barro de alta tecnología es tan costoso que se reutiliza hasta casi la última gota. Las leyes actuales no permiten que los residuos de roca se vuelvan a vertir al mar. Y se emplea una mezcla de barro basada en aceites tóxicos hay que llevarse todos los residuos de roca a tierra para no contaminar el medio ambiente. Las empresas energéticas solían vertir todos sus residuos en el mar pero ahora se han visto obligadas a ser más responsables. De hecho en la actualidad solamente un 5% de los vertidos de petróleo en los mares del mundo procede de prospecciones y explotaciones petrolíferas. La clave para controlar la contaminación es que todos los elementos del sistema del barro funcionen a la perfección y también es la clave de la seguridad. Si no hay bastante barro en el pozo cuando el taladro penetra en la bolsa de gas natural el gas puede explotar. Es la pesadilla de todo trabajador de plataforma. Una explosión. Se ha producido un incendio en la plataforma Piper. En el verano de 1988 varias explosiones destrozaron la plataforma Piper Alpha y alertaron al mundo de los peligros de las plataformas petrolíferas. Una fuga de gas provocó la primera explosión que fue tan horrible que no hubo tiempo para una evacuación en regla. 167 de sus 225 trabajadores murieron la mayor parte por inhalación de gases tóxicos. La investigación oficial descubrió muchas violaciones de las normas de seguridad y ocasionó muchas reformas. por eso hoy en día en una plataforma como la Noble Pit los empleados efectúan una serie interminable de constantes simulacros como medida de seguridad. Atención todo el personal esto es un simulacro. El simulacro de hoy consiste en el derrumbe de un andamiaje que ha atrapado a un obrero cuya vida pende de un hilo. Ya le hemos encontrado. Puede que haya más heridos así que hay que pasar lista a bordo. El perforador Noel Schembre y su ayudante Paul Brellevas son los responsables de que todo el mundo se presente en el comedor. Sí señor le habla el bote salvavidas número 2. Vale hay 15 personas presentes incluyéndome a mí. Son las 7 de la tarde y el simulacro afecta tanto al turno de día como al de noche. La Nobel Pit está lista para cualquier emergencia con botes salvavidas de alta velocidad capaces de navegar en mares embravecidos y una lancha motora para rescatar a quienes se caen por la borda. Además de un barco de apoyo que rodea la plataforma a las 24 horas del día por si acaso se produce un desastre. No es más que un simulacro pero parece verdad. De esta forma si hay un verdadero accidente se ahorrará un tiempo precioso y se salvarán más vidas. Estamos avisando un helicóptero para que venga a recogerte ¿vale? Si estuvieran avisando de verdad a un helicóptero tardaría 45 minutos en llegar y otros 45 minutos en llegar al hospital más cercano de Holanda. No es un pensamiento tranquilizador pero así es la vida en las plataformas petrolíferas. La seguridad es siempre la preocupación número uno y no solo en el Mar del Norte sino también en los astilleros de Singapur donde se están enfrentando a los elementos para trasladar una plataforma nueva sin ningún accidente. En el Mar del Norte a 150 kilómetros de la costa de Holanda la megaplataforma petrolífera Noble Pit se apresura a perforar a través de las gélidas aguas en busca de gas. Es una labor peligrosa mientras tanto en el sudeste asiático en la isla nación de Singapur los obreros del enorme astillero Keppelsfeld están construyendo la nueva generación de mega plataformas con unos plazos muy ajustados. También es una labor peligrosa porque un astillero es un accidente a punto de suceder. Los trabajadores se descuelgan peligrosamente a gran altura del suelo. Los sopletes de soldaje despiden rayos ultravioleta que pueden quemar el globo ocular. Cargas potencialmente letales cuelgan del aire. Para impedir muertes y lesiones entre sus empleados los astilleros dedican mucho tiempo a reuniones en las que se inculcan nociones de seguridad al estilo castrense. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estáis hoy? Bien. Bien. Hemos venido de una pieza y tenemos que marcharnos de una pieza. No queremos que nos saquen con la cabeza por delante. La mayoría de los obreros no son de Singapur. Muchos apenas hablan inglés así que los supervisores transmiten los mensajes de la forma más sencilla posible. Los accidentes no pueden detenerse pero pueden evitarse. Ya han oído el mensaje antes y volverán a oírlo de nuevo. Y si se olvidan ponerse las gafas o el cinturón de seguridad se lo recuerdan amargamente. Un hombre estén detrás. que esperan a ser retiradas del dique seco. Y las otras dos están bloqueándola. Una es un gato y la otra un tipo de plataforma denominada semisumergible. En teoría es una maniobra simple. No hay más que inundar el dique seco y sacar las plataformas flotando. Se abren las compuertas y se la remolca una a una. El proceso es increíblemente complejo y solo tienen dos días para trasladar las tres plataformas y toda la operación está revestida de peligros. Las plataformas son enormes y hay muy poco espacio entre las barcazas. Y si chocan entre ellas durante la mudanza o golpean las paredes del dique seco provocarán un desastre. Tenemos que tener mucho cuidado porque cualquier daño a las plataformas o al dique seco nos costaría millones de euros. El proceso de sacar las plataformas del dique seco se denomina desatraque. Tienen que desatracar estas plataformas en unos plazos muy ajustados porque el espacio de dique seco es la superficie más valiosa de un astillero. Para que la empresa funcione al ritmo establecido hay que despejar los diques lo antes posible y dejar sitio a la siguiente ronda de plataformas. Pero si no se tiene cuidado el desatraque puede representar una amenaza contra el medio ambiente porque las obras en los cascos dejan el dique seco cubierto de restos de cobre y acero. Parece un auténtico vertedero y si no se limpian por completo los residuos metálicos podrían acabar contaminando el estrecho de Singapur. A finales de la mañana los obreros terminan la limpieza y dan una bandera roja para indicar que están listos y abren una válvula para dejar entrar el agua. Parece más un chorrito de agua que un torrente. A este paso el dique seco tardará en llenarse toda la noche y el tiempo vuela. A la mañana siguiente el nivel del agua del dique seco solo alcanza los seis metros. No es suficiente. Este retraso inesperado va a resultar muy costoso porque hay que esperar mientras el tiempo corre. Lim Yui-Seng conocido como Capitán Lim es el encargado del desatraque. Cumplir los plazos es su responsabilidad y sabe que desatracar siempre es arriesgado. No es fácil. No lo puede hacer cualquiera. Hace falta una gran destreza para maniobrar sin que la plataforma toque nada. Hay que sacarla con suavidad y delicadeza. Pero hoy no se puede esperar demasiada suavidad y delicadeza. Lim está preocupado por la previsión meteorológica de viento y lluvia. Si hay una tormenta tendrán que interrumpir el desatraque y eso arruinaría su ajustado programa. Los remolcadores permanecen a la espera porque las plataformas no tienen motores para moverse solas. El Capitán Lim da la orden de abrir las compuertas. ¡Abrid ya las compuertas! Lenta y casi imperceptiblemente las compuertas comienzan a bajar. Desde la ya de laenga de abogad y a la demanda del bar analysatorio se attribute a la previsión comoustos y rec Royal Por fin los remolcadores comienzan a tirar y la enorme plataforma semisumergible empieza a deslizarse hacia el mar. Pero al capitán Lim se le acaba la suerte. Los dioses del tiempo están en su contra y toma la difícil decisión de cerrar la compuerta. Para impedir cualquier movimiento violento de las tres plataformas, no nos queda otra elección que volver a cerrar las compuertas. Y solo reiniciaremos la operación cuando se estabilice el tiempo. La tormenta tarda dos horas en amainar. Cuando lo hace, el capitán Lim aprovecha la ocasión. Ordena a los remolcadores que arrastren la plataforma a la bahía. La megaestructura es tan grande que incluso los potentes remolcadores necesitan tiempo para coger impulso. Finalmente la plataforma atraviesa las puertas. Una menos. Pero quedan dos más. Y ya se ha hecho muy tarde. Remolcan la segunda plataforma cerca de las puertas antes de que cambie el tiempo. Una vez más, el capitán Lim ordena seguir adelante. La plataforma comienza a moverse. Con un poco de suerte, el viento permanecerá en calma el tiempo suficiente. Y así es. La segunda plataforma traspasa las compuertas y se interna en la bahía. Pero es demasiado tarde para trasladar la tercera plataforma. Habrá que esperar hasta mañana. El día siguiente, el mar está picado y sopla un fuerte viento. El capitán Lim trata de adoptar una actitud positiva ante la situación. Todo va bien, excepto el tiempo. Esta mañana no hace muy bueno. Sabe que va retrasado y que no lo puede posponer más. A pesar del viento, ordena que se abran las compuertas. Después indica a los remolcadores que comiencen a sacar la plataforma. Este montaje fotográfico muestra a la plataforma balanceándose al viento como un marinero borracho. Cuando atraviesa las puertas, está a punto de producirse una rozadura de un millón de euros. Después, los remolcadores la arrastran hacia su nuevo hogar en el muelle, donde el capitán Lim se apresura a dirigir el aldraque. Tiene el sitio justísimo. Otro metro más. Para allá. La plataforma atraca por fin, pero todavía no está acabada. Le faltan otros seis meses de agotadoras obras. Ahora tiene que sostenerse ella sola sobre sus tres patas mientras la termina. Pero el sistema de elevación nunca se ha probado. Si no funciona, constituirá un enorme contratiempo. Se encienden los 36 motores de elevación y por primera vez el gato se eleva sobre las aguas. La plataforma supera la prueba, pero le siguen quedando seis meses de obras. Tras dos días de infarto, el capitán Lim puede respirar aliviado. Ha trasladado las tres plataformas y el dique seco ha quedado libre para la siguiente ronda. Aunque ha estado a punto de no lograrlo, al final ha mantenido en columes las plataformas y no ha interrumpido la cadena de montaje. Sin embargo, en el Mar del Norte, la misión de la Nobel Pit está a punto de verse interrumpida en seco. De vuelta en el Mar del Norte, el equipo de perforación de la megaplataforma petrolífera Nobel Pit ha alcanzado una profundidad de más de 3.000 metros bajo el lecho marino. Pero ahora algo está fallando. Solo han perforado 24 metros en las últimas 12 horas. 150 metros menos de lo esperado. Deben de haberse atascado. Pero los instrumentos no indican ningún problema. La presión en el pozo es estable y la rotación de la broca es constante. Tienen que buscar la explicación en otra parte. Lo primero que comprueban son los fragmentos de roca que salen del pozo. Los examinan para determinar el tipo de estrato de roca que está taladrando la broca en este momento. Si la roca es dura, como mármol o granito, se podría explicar la lentitud del avance. Pero cuando lo analiza de cerca Tom Branges, no ve más que sal. Y la broca debería perforar la sal ocho veces más deprisa de lo que lo está haciendo. Está claro que el problema no es la materia que están perforando. Podrían ser malas noticias. El jefe de perforación, Tony Wiltshire, se pregunta si podría tratarse de un pozo imperforable. A veces te encuentras con ese tipo de pozos que no se pueden perforar. A veces presentan tantas dificultades que no se pueden resolver, que no merecen la pena económicamente. El beneficio final sería cero. Si este pozo resulta imperforable, habrán desperdiciado 40 días y más de 1,6 millones de euros. Tony sabe que la única forma de resolver el problema es extraer y revisar los 3.000 metros de tubo de perforación. Es la peor parte del trabajo de un obrero de plataforma. Hay que extraer el tubo, desconectar una sección tras otra cada 30 metros y amontonarlas en una esquina de la planta. Es un trabajo sucio y complicado. Sale barro por todas partes y hay que sacar del mar más de 300 secciones de tubos pesados. Es un trabajo demasiado pesado para los trabajadores solos. Por eso Carl Gregg ha subido a la torre a 45 metros. Está usando un brazo robot para agarrar el extremo superior de cada tubo y colocarlo en una rejilla. Pero coordinar el movimiento de un tubo de 30 metros es arriesgado, especialmente cuando los hombres que manipulan el extremo inferior parecen hormigas. Carl ni siquiera puede verles. Depende por completo de las pantallas de vídeo y las señales manuales. Y sigue siendo una labor peligrosa incluso con esa comunicación. Si Carl abre las pinzas demasiado pronto, el tubo podría caer sobre un obrero desprevenido. Se tardan ocho horas en extraer todo el tubo del agujero. Un enorme esfuerzo que será un desperdicio total si la inspección de Tony no logra averiguar la causa del problema. Pero cuando por fin emerge la última sección de tubo, enseguida queda claro lo que ha ralentizado su avance. Una broca mellada. La inspección revela que varias de las puntas de diamante se han soltado. Cuando los diamantes ultraduros giran sueltos alrededor de la broca, le producen graves daños. Muchos de los cortadores se han soltado. Aquí, aquí, allí. Se han perdido todos esos. Los obreros cogen otra broca, la instalan en el primer tubo y rezan para que aguanten. Después insertan la broca nueva en el pozo y reconectan las 300 secciones de tubo una a una. Tardarán otras ocho horas en lograr que la broca vuelva a llegar al fondo. Ahora ya pueden reanudar la operación. Pero han perdido un tiempo muy valioso. Ha sido un día agotador para el ayudante de perforación Paul Brellevas. Cuando las cosas no marchan bien en la plataforma, los empleados acaban trabajando el doble. Y Paul se ha pasado ocho de las últimas doce horas extrayendo tubos de perforación. Pero su turno por fin ha acabado. Si trabajas doce horas y duermes ocho, no te queda tiempo para casi nada. Y si estás sudoroso y embarrado, no puedes hacer nada hasta que te limpias. Cuando estás tan cansado como Paul, una plataforma petrolífera puede parecer la máquina más dura de un gimnasio. Este es mi apartamento. Como casi todos a bordo, Paul comparte un camarote diminuto. Pero los compañeros de camarote rara vez se ven. Paul trabaja en el turno de día y su compañero en el de noche. A la hora de comer casi nadie tiene ganas de hablar. Pero al menos la comida no está mal. Después de la cena, los empleados hacen lo que pueden para intentar relajarse. Pero aquí resulta difícil olvidarse del trabajo. Dentro, el espacio es claustrofóbico. Donde quiera que vayas, todo te recuerda al trabajo. Incluso en la cubierta exterior, los obreros que añoran su hogar solo pueden contemplar el mar y esperar a que pase el tiempo lo más deprisa posible. Los trabajadores se relajan lo mejor que pueden. En el gimnasio, con los amigos e incluso viendo películas infantiles. Con el tiempo, los empleados se convierten casi en una familia. Y como en todas las familias, la convivencia es difícil. Después de dos semanas, nos alegramos mucho de no tener que ver a los demás en otras dos semanas. Pero tiene sus compensaciones. Tras dos semanas de trabajo agotador, pueden pasar dos semanas ininterrumpidas en casa. Llevo a mis hijos al colegio y ese tipo de cosas, y eso es importante para mí. No les veo solo los fines de semana. Estoy dos semanas sin verles, pero luego tengo dos semanas para ser padre a jornada completa. Y eso es muy agradable. Para los trabajadores, todo gira en torno al equilibrio entre el riesgo y la recompensa. Después de todo, lo único que les separa de las géridas aguas del Mar del Norte son tres patas. En una plataforma petrolífera, no hay nada más importante que las patas. La plataforma Alexander Killan lo demostró cuando se hundió en el Mar del Norte durante una tormenta en 1980. Murieron 123 trabajadores. La causa fue una pata agrietada. Una sola pieza defectuosa en una pata puede provocar un desastre. Diseñar y construir una pata constituye un enorme desafío, ya que tiene que resistir condiciones climatológicas extremas. Ese es el problema al que se enfrentan los ingenieros de Singapur. El ingeniero Che A-men Ke-ong está probando su diseño de una pata para una nueva plataforma en un entorno hostil. Y azota su prototipo con violentas tormentas virtuales. La imagen cambia de color según incremente o disminuye la presión sobre las patas. El rojo indica las zonas de mayor presión. Cuando descubre dónde se producen exactamente los peores impactos, rediseña esas zonas para reforzarlas. Esta sección de pata recién fabricada está lista para su traslado a la plataforma petrolífera que acaba de desatracarse. Mide 34 metros de alto y pesa tanto como 35 elefantes macho. ¿Cómo se transporta una pieza tan alta y pesada hasta la plataforma? Ninguna de las grúas del astillero puede con ella. Por eso se avisa a Hércules, es decir, a la Asian Hércules II, una grúa flotante de 125 metros de alto que es una de las más grandes del mundo. Es tan potente que podría levantar una docena de secciones de pata a la vez. Pero conectar la sección de pata a la grúa es una labor muy difícil. Y por eso se avisa a los Spiderman. Los obreros suelen usar arneses o andamios cuando trabajan a gran altura, pero estos hombres están entrenados específicamente para este trabajo y trepan por la escalera de 30 metros sin ninguna sujeción. Cuando llegan a lo alto, enganchan los cables de la grúa a las cuatro esquinas de la pata. Luego, vuelven a tierra firme. Y entonces, se iza la pata. Colgando de esa grúa gigantesca, la sección de pata de 34 metros parece un juguete infantil. Cuando se acerca la grúa a la tripulación a bordo de la plataforma, se apresura a prepararse para la nueva sección de pata. Los obreros alinean la nueva sección de pata con la vieja y después la conectan permanentemente mediante soldajes invulnerables. En las semanas venideras, seguirán añadiendo secciones hasta que la pata se eleve 130 metros en el aire, una altura casi igual a la de la Gran Pirámide de Egipto. Pero para acabar la plataforma, faltan muchas más cosas que secciones de pata y la fecha límite se acerca. Mientras tanto, en el Mar del Norte, los perforadores de la Nobel Pit tienen problemas de nuevo a casi 5 kilómetros de profundidad. En el astillero de Singapur solo les quedan 5 meses de plazo. La cubierta principal de la nueva plataforma es un caos de acero y andamios. Y bajo ella todavía hay que instalar equipamiento y suministros cruciales. La carga de trabajo es inmensa y el responsable de acometerla es un novato. Este es el primer encargo de Brian Lowe como superintendente del proyecto. El superintendente tiene que supervisar a todos los trabajadores y asegurarse de que terminan la plataforma a tiempo. Cuando estaba en el dique seco, 800 obreros trabajaban a diario en ella sola. Pero ahora al superintendente le han asignado solo 300 trabajadores para completar la obra y no está seguro de si sus obreros tendrán tiempo para acabarlo todo antes de la fecha límite. Tienen que transformar esta caja de acero en un hotel flotante para 122 personas y acabar el comedor donde habrá que alimentarse a 50 trabajadores hambrientos a la vez con una cocina digna de un buen restaurante. Y también falta la planta de perforación que ahora no es más que un esqueleto con la maquinaria colgando de la torre de perforación vacía. Pero mientras siga quedando petróleo el ritmo frenético no se interrumpirá. De vuelta en el Mar del Norte la plataforma Noble Pit continúa perforando. Ahora la broca está girando a 3.500 metros por debajo de ella y el trabajo ha llegado a otro punto crítico. La broca se acerca a dos bolsas de agua salada a altísima presión. Si perfora alguna, el agua saldrá disparada hacia arriba y seguramente destruye el pozo para acabar estallando la propia plataforma. Noel Sembry tiene que guiar la broca entre las dos zonas de peligro. Puede dirigir la trayectoria de la broca en el fondo del agujero y alterar su curso añadiendo o restando peso al tubo de perforación. Pero la broca está a más de 3 kilómetros de distancia y tiene que maniobrar en la oscuridad. Su única guía es una sonda cerca de la broca que señala su localización y su dirección. Pero de repente Noel pierde la señal del indicador. Solo muestra una raya plana. El equipo de Noel ya no tiene forma de saber a qué distancia se encuentra la broca de las peligrosas bolsas de alta presión. De modo que la perforación se interrumpe de inmediato. Y se efectúan varias pruebas con la esperanza de que se trate de un error informático. Pero sigue sin recibirse ninguna señal. Así que el problema no es del software sino de la sonda que se halla a 3.500 metros de profundidad. Es la sonda de la broca que no transmite. Aunque parezca mentira tienen que sacar otra vez las 400 secciones de tubo de perforación por segunda vez en tres días. Ocho largas horas después emerge el último tramo del tubo en el que se encuentra la sonda. Pero el aparato que cuesta 560.000 euros está atascado dentro. Es un instrumento de alta tecnología e intentan retirarlo con suavidad. Pero el indicador no se mueve. Así que no les queda otra elección que actuar con mayor brusquedad. Por fin logran sacarlo. Pero no les queda tiempo para arreglarlo. Por suerte tienen uno de repuesto. 12 horas después la broca con una sonda nueva está funcionando de nuevo en el fondo del pozo. Y el indicador también funciona. Su señal revela que la broca avanza correctamente entre las zonas peligrosas. La aguja se está enhebrando a la perfección. Siempre que nos mantengamos apartados de estas dos bolsas flotantes la número 1 y la número 2 llevaremos a cabo un trabajo perfecto allí abajo. Pero todavía faltan 300 metros más para alcanzar el objetivo. Afortunadamente el indicador averiado ha sido su último obstáculo. Varios días después la Nobel Pit encuentra un depósito de gas natural. Se tardará hasta dos semanas en extraer el tubo de perforación y revestir el pozo de hormigón. Entonces el pozo se conectará con una tubería que conducirá el gas hasta la costa. La misión de la Nobel Pit habrá acabado y podrá retirarse de la plataforma permanente para ser remolcada hasta su próximo destino en algún lugar del hostil Mar del Norte. Mientras tanto en Singapur tras más de dos años de carrera contra reloj la nueva plataforma está lista. A tiempo y sin salirse del presupuesto. Sus papas se elevan a 150 metros por encima del agua y los remolcadores la arrastran a mar abierto. Es el principio de la travesía hacia su primer destino en la costa occidental de Australia. Cuando llegue aquí se pondrá manos a la obra a un coste de hasta 85.000 euros diarios. Pero el astillero de Singapur no puede descansar ni un instante porque la sede de petróleo y gas del mundo nunca cesa de crecer y está obligando a los astilleros a construir megaestructuras cada vez más eficientes y resistentes. ¡Gracias!